En el día de ayer tuvimos la noticia de que había sido finalmente convalidado, así se llama el proceso, la ordenanza que oportunamente había sido elaborada por el municipio y fue aprobada por el Consejo Deliberante en el 2018. Finalmente tuvo la convalidación provincial, es decir, el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires para que entre en vigor. Y básicamente, ¿qué significa? Yo te contaba antes en las redes sociales que la gente decía, guau, maravilloso, pero ¿qué es? Y básicamente lo que se trata es de que esta nueva ordenanza permite actualizar todo lo que es el crecimiento de la ciudad de Salto, en ese sentido por eso es un plan, porque tiene lineamientos, es decir, las cosas que podemos hacer de acá los próximos 20 o 30 años para seguir creciendo como ciudad, ordenadamente además. Es urbano porque regula todos los usos del suelo, es decir, las actividades tanto de residencias, comerciales, industriales, recreativas. Y territorial porque habla sobre todo el partido de Salto. Y la vinculación del partido de Salto con la región, cuáles son los parámetros, digamos, económicos que conviene desarrollar tanto en Salto como en las localidades, las actividades productivas que se pueden radicar, cuánto espacio necesitan esas actividades. Es decir, nosotros teníamos, si bien es un tema bastante específico, pero teníamos una ordenanza del año 83, o sea, del advenimiento a la democracia. Imagínense del 83 a esta parte cómo ha cambiado todo, la sociedad, la economía, la tecnología, las comunicaciones. Y bueno, y si habíamos tenido una norma muy vetusta para lo que es hoy. Entonces esto nos da un, es un paso adelante en el sentido que nos da un conocimiento y una herramienta para que el Salto de los próximos 20 o 30 años, como te decía, tenga un espacio, un espacio que se puede llamar Salto, se puede llamar La Invencible, Verdier, Inés Indargan, Arroyo Dulce, ordenado. Es decir, es una ordenanza que nos va a permitir a todos saber qué podemos hacer en cada uno de los lugares, de qué manera, y el municipio obviamente la herramienta de control para que, bueno, que podamos seguir como comunidad creciendo. Ustedes saben, Salto ha crecido mucho estos últimos años, se nota, todos los vecinos lo saben, ven que hay zonas donde no había nada antes y ahora hay viviendas o hay comercio y demás. Y bueno, y hay otras zonas donde todavía no podía darse ese crecimiento porque no tenían la normativa que correspondía. Entonces ahora esas nuevas zonas, esas quintas que de pronto uno ve cerca de la ciudad y que no han podido, ya para lo productivo no son útiles porque son pequeños espacios, por ahí 2, 3 hectáreas, 5, 6, no se pueden fumigar por todo el tema de la cercanía con la planta urbana. Y bueno, ahora van a poder subdividirse también para que haya más espacio para habitar dentro del partido. Y bueno, como decimos siempre, esta es una iniciativa que el municipio siguió muy firmemente, recuerdo que en 2015 cuando me tocó asumir nuevamente como director de planeamiento, lo primero que me pidió Ricardo Alessandro como nuevo intendente fue, ocupate, Luciano, de que el plan se apruebe. Bueno, ese año logramos ir por primera vez al Consejo Deliberante y bueno, seguimos todas las instancias hasta llegar al día de hoy, por suerte con este proceso cerrado. Y bueno, es algo que empieza a implementarse a partir de esta promulgación y bueno, creemos que va a ser una herramienta, una herramienta que está en manos de todos los habitantes de Salto. Habrá quienes, de pronto los actores inmobiliarios harán un uso de ellas, los constructores, pero bueno, cualquier vecino que hoy tenía un terreno con una cierta capacidad constructiva y ubicado en una determinada zona, ahora pasa eso a cambiar y bueno, hay que monitorear ese proceso para ir controlando cómo se crece. Bueno, ahora tenemos el marco legal, digamos, necesario y adecuado, me parece. No solo, muchos dirán, bueno, pero significa que voy a poder hacer más pisos en un determinado terreno o hacer más metros. Bueno, también el plan habla sobre cuál es la perspectiva de crecimiento de los espacios verdes que necesita la planta urbana de Salto, en particular, para seguir teniendo un buen balance entre espacio vacío y lleno. La propuesta de circunvalación, por ejemplo, de ruta 32, para no tener que pasar por Virginia Yeme y conectarla con ruta 191. Es decir, la construcción de un nuevo puente desde la costanera hacia la otra margen del río, que ahora van a poder radicarse usos relacionados a lo turístico ribereño. En fin, un montón de cosas que, en conjunto con todo lo que viene haciendo el Estado Municipal y los privados en Salto, bueno, ir hacia un crecimiento urbano ordenado y que permita que todos estemos bien habitando territorio del partido.